Fue de Cristo Qué casualidad que sin buscar Llegó el amor a mi corazón Y el amor tenía tu rostro Fue un momento hermoso y romántico Fue algo mágico Y así me enamoré De ti desde que te vi frente a mí Y así me enamoré De ti desde que te vi frente a mí Me enamoré Fue sin querer No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Me enamoré Fue sin querer No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Qué afortunado soy Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Desde que te vi frente a mí Y así me enamoré Fue sin querer No lo logro comprender No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón En mi mente y en mi corazón Qué afortunado soy Me enamoré No lo logro comprender Me enamoré De manera imprevista No lo logro comprender Vistad A primera Vistad